Bueno, esto es Grandes Ligas y aquí está Pedro Severino. Severino, comenzaste abajo, sin embargo, esa oportunidad de subir, estar aquí en este equipo de Grandes Ligas y con muchos jugadores que ya conoces, incluyendo Dominicano, ¿cómo te sientes en ese aspecto? Me siento muy orgulloso y muy contento realmente por ellos pensaban en mí, darme la oportunidad de subir para acá, tú sabes. Cuando me bajaron a Spin Trainer de AAA, no te iba a decir que me sentía contento ni que me sentía mal, lo cogí como un reto y quise trabajar más fuerte para cuando me den el chance de subir para acá, demostrarles que yo sí podía estar aquí. Las cosas han salido bien y ahí está el trabajo que tú estás anticipando a nivel ofensivo y a nivel defensivo, que es lo más importante para un equipo que tiene. Las aspiraciones de ganar la división y un estado de lanzadores importantísimos. No, no, gracias a Dios sí, ha ido todo bien, tú sabes, yo conozco parte de los muchachos que están aquí hace mucho tiempo y ha estado ayudando al equipo a ganar, porque tú sabes, mi primer trabajo aquí arriba es llevar a los piches que tienen mucho cero y que podamos ganar el juego. ¿Cómo es el ambiente? ¿Y cómo se cierra ahora con Defoe? Hay varios otros que sé que las cosas se ponen buenas a nivel dominicano. Bueno, sí, realmente se siente, tú sabes, entre familias, porque es duro cuando tú tienes un solo dominicano aquí que no encuentra cómo compartir, no encuentra que solamente se hable inglés, ¿me entiendes? Pero al tener que se cierra aquí, nos sentimos como si estamos jugando a Winnerville en Dominicana, tú sabes, una armonía, una alegría y una conversación todo el tiempo, entonces le damos ánimo al equipo. ¿Qué tanto ayuda haber jugado en República Dominicana y entonces tener esta oportunidad en Grandes Ligas, estar listo para ella? ¿Qué tanto te ayudó eso? Bueno, yo creo que le voy a decir, especialmente, me voy a tomar este momento para decirle a los muchachos que juegan en Dominicana, que Dominicana ayuda como desayuda. Siempre y cuando tú vayas con un objetivo de la cual tú quieras mejorar, te ayudas bastante, yo fui con el objetivo de coger mejor el picheo, de no hacerle zoom tanto al picheo malo, al slider mayormente. Siempre cuando tú lo coges de esa apertativa, todo sale bien y cuando tú vienes aquí se le ve el resultado. ¿Diponible para la próxima temporada, aunque apenas comienza la Grandes Ligas, siempre uno piensa en un catcher de tu nivel, Las Águilas y Beñas? Bueno, sí, yo le dije a ellos siempre y cuando cuentan conmigo, porque Las Águilas es un equipo que realmente nos ha dado el respeto y la oportunidad de nosotros ser quienes somos ahora mismo. Pero sí, estoy disponible ahora mismo, no sé en el futuro. Te agradezco mucho, Pedro, que todo siga saliendo bien aquí con los nacionales de Washington. Muchas gracias. Johnny, dice...